El vicepresidente Danilo Astoria, al igual que los ministros Lorenzo y Pintado, se han llamado a silencio por estas horas luego de conocido el fallo de inconstitucionalidad de la ley de Pluna dictado por la Suprema Corte de Justicia. Este martes al mediodía, el presidente del Banco Central, Mario Vergara, fue el principal orador en el almuerzo de la ADM y en la mesa de cabecera estuvieron Lorenzo y Astori. El ministro de Economía se levantó de la mesa y se retiró cuando promediaba la disertación de Vergara, evitando así el contacto con los medios, en tanto que el vicepresidente Astori prefirió no realizar comentarios. Astori, ya hay una alternativa, Astori, eso te va a pedir. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias.